¿Pero esto es el yoga o el Kama Sutra? ¡No lo sé! ¡Hola ponis del mundo! Se me ha metido algo en el ojo ¡Ya! ¡Primer accidente! Aquí está mi amigo el poni Hoy estamos aquí Yo, el poni y Heiditer Porque vamos a probar el yoga challenge Muchos ya conoceréis el yoga challenge Que hay muchos youtubers que lo han hecho ya, ¿no? Tú no lo has hecho Yo no lo he hecho nada Yo tampoco He visto alguno, pero no Se nos ha caído el poni Hemos hecho un juego para Android Que es del yoga challenge Superdivertido Y nada, lo vamos a estar aquí probando en directo Para que veáis como es ¡Bueno! A ver No lo he hecho yo sola Una pequeña aclaración Yo formo parte del equipo de Battleshyde Studios Junto a Isaac Que... ¡Oy! ¡Mi pierna! ¡Hola! ¿Qué tal? Que es este de aquí que me acaba de lisear No sé si salgo en la escena A mí nadie me ha dicho que vamos a hacer un trío, ¿eh? Estamos todos ya que estamos Yo ya me voy Que él forma parte de Battleshyde Studios Y ha estado diseñando la PP y muy bien, ¿no? Correcto Te gusta el resultado Ha sido muy divertido hacerla Y a ver qué tal grabarla ahora Ojo al dato De diseñadores conejillo de India Sí, sí, sí No No Venga ¿Qué es esto? Tienes que sentarte Y... ¿Así? A ver Esta... esta mano, ¿es ahí? No 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 Espera Creo que es así Creo que es esto, ¿no? Le doy, le doy al botón Uff Uy Ah, aquí quedan 10 segundos No No, esto no Fue arriba o arriba Madre mía Espero no pesen mucho Espera Ay Dios ¿Quién es? Espera, espera Estoy en ello Tienes que poner los pies aquí Tienes que poner los pies aquí A ver Oye, ya sale, dale, ya sea un momento ¿Te doy? ¿Así? Venga, vamos, vamos a contarlo, vamos a contarlo A ver, esta fácil Pero esta que Mira, así, ya está Tres segundos Tengo que aguantar ¿Que vas a aguantar? Una, dos, y tres ¡Ahhh! ¡Gao! ¡Oh! ¿Quién no sé qué? Tengo que hacer el pino y nunca he hecho el pino Y al revés ¡Pero la revés! O sea, tengo que mirar para allí A ver, agarrame los pies No se puede ¡No puedo! ¡Nunca me ha salido el pino! ¡No! Esta tiene que salir ¡Ah, mirad! Estas las están haciendo mujeres mayores Tiene que salir por... Ya está, ¿no? Solo una pata Y, ¿no? Así, así ¡Ah! ¡Ah! ¡Ha salido! ¡No! A ver A ver, las patas así, me tienes que coger por aquí, te olvides las patas, ¿no? ¡Que me caigo! ¡No llego! ¡Pero era la mano, mamá! ¡Pero era la mano! ¡Has tirado la pierna! ¡Está mordada! ¿Sí, no? ¡Sí, sí! ¡Ay, la botón! ¡No! ¡Uy! ¿Tú arriba o abajo? ¡Has tirado la pierna! Eh, ¿yo abajo? ¿Tú arriba? ¿Tú arriba? ¡Pero este es el yoga o el kakasutra? ¡No sé! ¡Hay el botón que hay que dar la botón! ¡Adiós! ¡Arriba o abajo! ¿Así, no? Sí, ¿podrá? Y yo, aquí y encima esa música Si quieres la hago yo, ¿eh? Espera ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me estoy caído! ¡Aaah! 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 ¡El botón! ¡El botón! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡No! ¡Aaah! ¡Ay, esta es fácil! ¿Así? ¿Esto? ¿Y este brazo por detrás? ¿Así? ¿Y así? ¡Aah! ¡Ay, qué bonito! ¡Aaah! ¡Has visto! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Ay, esto es fácil! ¡Puro en pompa! ¡Puro en pompa! ¡Puro en pompa! ¡Y así, ¿no? Y la cabeza aquí. ¿Sí? Aquí y los brazos así. ¡No! ¡Esto ya! ¡Ahora! ¡Así, ¿no? ¡Y el puro en pompa! ¡Pero se dan la cabeza! ¡Ay! ¡Y las piernas rectas! ¡Aah! ¡Y la cabeza! ¡No las piernas! ¡Y la cabeza! ¡Aah! ¡Aah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aah! ¡Aah! ¡Oh! ¡Las diez rondas! Ah! ¡Yo he ganado dos violaciones! ¡Ok! ¡Miii! ¡Esa hemos fallado una! ¡Esa hemos fallado! ¡Es que Sara es muy chunga! ¡Uey! ¡Pedalla de plata! ¡Bueno pues este ha sido el resultado del Yoga Challenge! ¡Ja ja ja ja! Espero que os haya gustado! ¡Kamasutra! ¡Yoga parla Kamasutra! ¡Si, si! Ya veis que hay de todo un poquito! ¡Ja ja ja ja! Y espero que lo probéis mucho, que os la descarguéis, y ya os digo que para cuando quedéis con amigos, con familia, os vais a reír, pero muchísimo. Espero que no haya accidentes. Bueno, el caso es que aquí hemos tenido a Heidi, que, Dios mío, ha venido a hacer de conejillo de India, se ha prestado, y solo por eso deberíais de visitar su canal, porque además vais a ver muchas cosas súper chulas. Espero que si os ha gustado este vídeo, que le deis like, que lo compartáis en redes sociales, y si todavía no os habéis suscrito a mi canal, suscribiros. Por favor. Por favor. Por favor, que es gratis. Un beso, polis del mundo. Bye, bye. Adiós.